Esto es Cash ¿Estás bien? Estoy preocupada ¿Estás? Es Cash Estoy sentada para que me vean Porque si no, se me paran No vean atrás Entonces, es eso Ahora vamos a empezar con el video Hoy vamos a hacer algo sencillo para Halloween Que es galletas de chips de chocolate Pero con los colores negros Marrón, anaranjado de Halloween ¿Por qué se va de un lado para otro? Quédate viendo ¿Ok? Empieza otra vez ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal Bienvenidos chicas y chicos Mi nombre para aquellos que no sepan es Karina Y el canal como aparece aquí abajo Que sale así de la mesa ¡Bum! No, no, más abajo Aquí Es Karin Pam Y como ven, cambiamos de locación Y estamos en la cocina Porque he decidido enseñarles a hacer Cosas fáciles y no tan fáciles Pero veamos si salen las difíciles Las van a ver Si no, este es el video que van a ver sobre el repostería en Halloween Y es galletas de chispas Pero con los colores Halloween Así que para ir explicando mejor Vamos a pasar al video como tal Bueno, son galletas de chispas de chocolates En tonalidades naranjas negras De Halloween También pueden poner verde y morado Si suelen vivir en los países que venden M&M por color Que sigue Londres, Las Vegas, Orlando, Nueva York Y Shanghai Por eso están en Shanghai Este, aunque no tengo nadie que me vea desde Shanghai Pero bueno Puede ser que haya uno de ustedes en Shanghai por ahí viviendo Y vamos a hacer eso Estoy sentada para que puedan ver Porque si no Además estoy sentada súper incómoda Porque estoy en una manquita Para que puedan ver mejor la cocina Y ver los ingredientes Aunque creo que no se ven tan bien Pero igual Yo les voy diciendo y les voy mostrando Y la receta siempre va a estar puesta abajo Este, para que ustedes puedan saber si la quieren recrear Y vamos a necesitar 50 gramos de azúcar blanco 90 gramos de azúcar moreno 1 panela o azúcar de caña 1 cucharadita de polvo de hornear 1 taza y media de harina 1 cucharadita de extrato de vainilla 1 huevo Y 115 gramos de mantequilla Y aquí lo vamos a mezclar todo Y lo vamos a mezclar a mano Ah, y después Yo compré las casitas naranjas Estos son sabor a caramelos Algunos de chocolate Las casitas M&M Como se llaman Aquí hay M&M Pero me gusta más las casitas Y comprar las casitas porque eran naranjas Después aquí No sé si lo ven Hay los negros o marrones Y tengo dos colores Porque Estos negros son chocolate De 70% La marca aquí en España Que hay que conseguir es la casa Pero es parecida a las casitas Y estos son las casitas Los que son gorditos forever Así que es eso Y Coca-Cola y Fanta No me publicitan Pero era el sitio donde los tenía Porque tuve que separarlos Porque saben cómo vienen las bolsas M&M pues Ok, aunque los naranjas vienen solo Y los de chocolate 70% También vienen separados Pero como mezclé con chocolate normal Pues eso es Y eso es Así que vamos a pasar A ver cómo mezclamos todo Aquí Y listo Y después vamos a hornear Ya, así de sencillo Vamos a ir Disculpe que la imagen esté como quemada Pero bueno No me di cuenta cuando grabé Y lo que vamos a hacer Es derretirle la mantequilla Durante uno o dos minutos Los 150 gramos de mantequilla Una vez que esté así Lo vamos a dar vueltas Para que termine de derretirse Los pedacitos que quedaron En el propio calor Añadimos el azúcar La receta no es mía Obviamente La estoy sacando de No sé cómo se ve Sweetestmenu.com Mezclamos 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 Ahora añado La otra azúcar Que es la normal O la de La blanca Refinada Un azúcar refinada La vainilla El huevo Lo voy a batir Antes de Y lo echamos Una vez mezclado todo Vamos a Pasar a la harina Ya yo tamicé la harina Cuando la pasé ahí El polvo no Pero así Polvo Mezclo bien Integro bien El polvo de hornear Y la harina Para que No se me quede El polvo de hornear En un solo sitio Sino que en varios Aquí voy a ir mezclando Poco a poco Y después Cambio la varilla Para que se me sea Más fácil De mezclar No se me quede La mazaca No se me quede El polvo de hornear No se me quede Dormir No se me quede Que es más fácil Lo que no No se me quede Eché lo último que me quedaba de una taza y media de harina que habíamos puesto. Esto se puede deber a la humedad del ambiente y como ven me estaba quedando bastante líquida. Así que decidí echar más harina. Acuérdense que la tienen que tamizar antes de echarla. Con lo que había echado todavía seguía bastante líquida para la textura que tienen que tener estas galletas. Y el secreto de todo es textura. Entonces vamos a echarle más harina hasta que quede la consistencia deseada que se las voy a mostrar más adelante. Ok, ahora esta, ven que no se cae esto, sino que se mantiene. Y ahora deberían echarle un poco de los cositos estos y dejar algunos para decoración. Entonces vamos a añadir un puñado. Y me emocioné más con los anaranjados que con los rojos, con los negros. El... buch, agarrándolos. Yo creo que está bien. Y después que tengan todo bien, que tengan todo mezclado, pero no tan bien, no, o sea, movimientos envolventes, lo metemos una hora a la nevera y después empezamos a hornear, ¿ok? Así que no, yo las veo dentro de una hora y ustedes en un segundo. Ok, porque soy adicta en chocolate, busqué en mi despensa si tenía chocolate y si tenía el 60%. Y lo corté y lo vamos a añadir. Por si los macacitos no son suficientes. Y ya echan todo esto porque es importante. Las coloco en la nevera durante una hora para que vayan agarrando el sabor de chocolate y todo lo demás. Y lo voy a tapar con papel film antes de meterlo en la nevera. Bueno, lo sacamos de la nevera y estaría así. Y ahora preparamos la bandeja, la magia de la televisión, de los videos de YouTube. Con este papel que no sé cómo se llama, pero bueno, es de este papel de horneado. Y ponemos las bolitas separadas porque van a crecer y de las metemos al horno. Voy a precalentar el horno, pero no lo tengo hecho. Agarramos dos cucharaditas y vamos a hacer las bolitas. Lo pueden hacer más grande si quieren, obviamente. Decidí que en vez de hacerlo con las cucharaditas, las iba a hacer a mano. Solo que iba a usar las cucharaditas para medir y que me salieran prácticamente todas de la misma medida. Pero bueno, lo hacen así, lo hacen como una bolita, como si fuera arepa. Se lavan la mano previamente. Y listo. Una vez que tengamos todas las galletas que nos van a entrar en la bandeja, vamos a poner los lacasitos. Les recomiendo que los dejen muy pegados entre sí porque, como les digo, se van a expandir. Entonces, mientras más pegados, van a expandirse más uniformes. Aquí puse naranjas, negros. Como era la primera tanda, puse pocos. Después en la otra puse cuatro. Dos naranjas y dos negros, así que pueden variar. También lo pueden cortar y poner por pedacitos. Yo lo hice así porque quise mantener los colores. Una vez que la hayamos tenido en el horno durante 10-20 minutos, dependiendo de cómo vean cómo va su horno. Los vamos a poner en una rendija. Yo voy a usar esta que me la trajo mi microondas y me sirve para irlas enfriando y así se enfríen más rápido. Podemos tener otra bandeja dentro del horno, si quieren. Yo le puse a 180 al horno, por cierto. Pero bueno, eso va a depender de su horno y cómo vayan viendo. Las galletas hay que estar viendo para ver cuándo están horneadas. Una vez que las dejemos, que las pongamos ahí a secar, podemos ir metiendo otras y así. Pero quería mostrarles esta parte para que vieran que así se seca muchísimo más rápido porque le entra aire por ambos lados. Por arriba y por abajo. Bueno, y este es el resultado final. Como ven, estas están todavía calientes. Tengo unas en el horno. Y debería quitarlas dentro de cuando me termine de hacer esto. Y bueno, estos son el resultado. Y como ven quedaron a naranjas y negras, que es los álbumes. Puedo poner más porque yo puse menos, aquí puse más. Más naranjas. ¿Por qué? Porque como dije me emocionó con las naranjas. Así que voy a probar esta. Venga. Son buenas. Y... Entre la casita de caramelo y esto chocolate oscuro. Si no te gusta mucho el chocolate oscuro, la mezcla está bien porque esto es bastante dulce. Y esto es como más amarguito porque... Pero, también no. No voy a durar hasta el lunes o marzo. Están buenísimas. Y con el chocolate de extra. Delicioso. Bueno, y si te gustó esta receta y este video de cocinando. Por favor darle me gusta, compartirlo con sus amigos amigos. Y no olvides suscribirte por el botoncito rojo que aparece acá abajo. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Te voy a dejar una cara flotando para que te suscribas por aquí. El último video que he subido al canal. Y uno que voy a elegir en la edición. Bye. Bye.